En el día de ayer, mi compañero José Fabián, junto a nuestro productor Jordi Rosario Caimares, están por Nueva York cogiendo un frío, sí, y grabando los saluditos navideños, porque ya pronto comienza la temporada navideña en Ustedes y Nosotros. Voy a hacer conexión con mi compañero José Fabián desde allá, desde Manhattan, New York. Adelante. Gracias, Grisel. Hola, mi vida, ¿cómo tú estás? Bien, buen día a ti y a todos los compañeros del equipo de Ustedes y Nosotros allá. Ah, pero está casi terminando el programa, Grisel. Bueno, déjame ver, Dominicana, ¿cómo está la expectativa para el juego Águila-Lisey que comienza mañana viernes? No soy muy fanática, ¿no? No soy muy fanática, pues está bien, déjame ver por aquí Jordi brevemente. Grisel, escúchame, las expectativas para el juego Lisey-Águila, que tienen mañana y el sábado aquí en Nueva York, ¿cómo están? Muy, muy buena, muy buena, esperando que ganen las Águilas. Ah, ¿ustedes aquí luchas? Claro que sí. Y usted, no, no, usted, usted, Liseita, Liseita. Yo sabía, usted es una guerrillera. Claro que sí. No, 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 no hay falta de respeto, no, no está bien. Lisey-Águila, entonces usted quiere que gane las Águilas. Claro que sí. Y usted, que, muchísimas gracias, está bien, no hay problema. Grisel, bueno, no, este cortito, para saludarte a ti y a todos los muchachos allá en el estudio y a toda nuestra teleaudiencia, incluyendo los que nos ven aquí en Nueva York, que son muchas personas que nos ven a través de Canal América, el 10-14 de Óptimo y en los cables de Puerto. ¡Hágame el favor! ¿Usted puede? Segundito. Sí, no, un saludo, Grisel, tú sabes que estamos aquí haciendo los saluditos de Navidad, que comienzan muy pronto. Ya hay buena expectativa con el juego Águila-Lisey, mañana, viernes, el sábado y el domingo. ¿Usted es Águilucho, Liseita o qué? Soy Liseita. Liseita. Entonces, mañana comienza la pequeña serie aquí. Sí. ¿Usted quiere que gane el Lisey? El Lisey todo el tiempo. Yo quiero que ganen las Águilas, entonces. No, estamos divididos, pero vamos a esperar que solamente el divino Dios es el que sabe. Hay mucho entusiasmo para el juego. Lógico, mañana sí. Mucha gente va para allá. Mañana, viernes, el sábado y el domingo. Vamos a esperar que no esté tan frío mañana para que haya mucha audiencia. Sí, porque está frío. Mira cómo ando yo. Sí, así mismo es. De todas maneras, espero que Lisey gane. Y un cordial saludo a todos los dominicanos de Nueva York. Le habla Carlos Vidal. Y yo, de todas maneras, espero que ganen las Águilas. Y un saludo para todos los dominicanos allá. Le habla José Fabián desde Nueva York. Gracias, hermano. Con Dios. Dios me lo bendiga. Vamos a pasar al estudio. Eso no va el tiempo, Dios mío. Un abrazo, Grisel, a todos allá. Bendito sea el nombre de Dios. Jordi está más forrado que un andullo. Está frío. La temperatura anda por los 50. Para nosotros eso es demasiado. Gracias. Nos vemos mañana, Grisel. Si Dios lo permite, desde aquí, desde Nueva York. Gracias a todos. Adelante, Grisel Genao, desde República Dominicana. Teleuniverso.